Un cuádruple choque dejó al menos cuatro heridos, de los cuales uno quedó con pronóstico reservado. Terribles las imágenes grabadas por esta cámara de videovigilancia. Era la tarde de ayer jueves cuando esta cúster provocó un aparatoso accidente. Vean ustedes, había un auto que estaba estacionado allí, viene la combi, lo estrella contra el poste y en el poste parece que estaba la cámara, porque vean ustedes como poco a poco la cámara comienza también a caer. Metro se han salvado, vean a esta madre que agarra a su niña, logra sacarla de esta vereda porque si no, estuviera sido fatal. Y así quedó el auto luego de impactar con esta cúster. Vamos a seguir revisando imágenes que dejan las cámaras de seguridad. Esta vez un sicario irrumpe en este restaurante y comienza a disparar. Esto ocurrió en San Juan de Miraflores. Durante el mediodía del último jueves, este sicario ingresa directamente a este local y dispara contra un grupo de clientes que se encontraba en el Chifa, ubicado frente al Colegio Maristas de la Cuadra 7 de la Avenida San Juan. Como podemos ver en imágenes, dispara a quemarropa a su víctima y este cae al suelo, mientras que los comensales asustados intentan esconderse debajo de las mesas. Todo indica que una de las víctimas sería un dirigente de construcción civil. Ya la policía se encuentra investigando este caso. ¿Qué habría detrás? Extorsión frente a este rubro. Denunciado varias veces aquí mismo también. 6 con 6.